Que tiene la intención, que ese es de alguna manera el compromiso que hace de hacer una entrega de recepción transparente, ordenada, conforme a la ley. Y que de alguna manera también el gobierno entrante, pues también en ese sentido quiere que se haga de esa misma naturaleza. Desde la primer charla estaban en el sentido de que solo iban a entregar cinco días antes de la que se iba todo. Por la capital, ellos lo que están haciendo es ya estar realizando el proceso de transición. Entonces lo que nos preguntamos, ¿por qué? Si nuevos lugares se pueden regresar, ¿por qué en Tehuacán? El próximo gobierno de Tehuacán de Alejandro Barroso Chávez podrá aprovechar las semanas que le quedan antes de entrar en funciones para justificar y analizar sus acciones y proyectos bajo una instrumentación eficiente. Es que se va a dejar un municipio operando, operando desde vehículos, el parque vehicular se mueve, tanto en diferentes áreas, ya me hace servicios públicos municipales, por ejemplo, problemas, cuestiones eléctricas, ambulancias, vehículos a las diferentes áreas, de igual forma, seguridad pública, algunas patrullas que van a estar literalmente casi nuevas. La administración de Pedro Tepol Hernández deberá indicar los ingresos que tuvo, deudas, obligaciones pendientes, cuentas bancarias, cualquier información relacionada con los recursos económicos del municipio, transparentar la asignación de recursos, el dónde y el para qué fueron destinados, lo relacionado al patrimonio municipal, inventario de bienes muebles, vehículos, equipos, indicar si alguno presenta problemas o desperfectos, entre otros. El gobierno saliente debe de entregar al entrante toda la información relacionada a la gestión POP, incluyendo informes financieros, planes de desarrollo, proyectos en curso, convenios, contratos y cualquier documento relevante para la administración. Lo que tenemos a abordar es finanzas, los programas presupuestarios, que sobrevía, para mí es muy importante, obras públicas, por la naturaleza que todos los quehuacaneros sabemos y que nos va a faltar mucho, obviamente recursos humanos y, bueno, todos los bienes inmuebles que tenemos en el mundo. La observación hacia ambos gobiernos, uno en el acto y otro en potencia, están en su auge. Tepole, desde agosto a la primera quincena de octubre, obligado a una entrega transparente. Barroso, desde la segunda quincena de octubre a diciembre, a dar a conocer y respaldar la justificación de sus propuestas. Reporto para Meganoticias, Keila García Méndez.